Oh, 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 yeah, crazy, oh Desde hace tiempo tengo algo que decir Las ganas que te tengo no me las puedo coidir Desde el día que bailando yo te vi No sé cómo hacer para dejar de pensar en ti Y es que tú ya tienes sueños Pero mi mente no quiere entenderlo Y eres la falta prohibida Y por una mordida baby yo haré mi vida Dame una señal, escápate conmigo Ya no aguanto más las ganas que tengo de ti, baby Nadie lo tiene que decir, lady Por eso baby ven y dame una señal Ya no puedo cortarlo y quiero sentir ya Tu cuerpo encima de mí, baby Pa' que haga lo que yo siento por ti, baby Baby, tú me tienes desesperado Hace mucho tiempo que te imagina a mi lado Y siempre que te iba me miraba Le agarraba la mano a tu jeboa y eso a mí me provoca Y ahora es que lo pienso bien No soy el único culpa de tú también Por todas las veces que me miraba y te reía Después toqué conmigo en la cama, tú te imaginas Por eso dame una señal Te quiero robar, tu cuerpo a probar Escápate conmigo, nadie se va a percatar Nadie se va a enterar de que lo nuestro es real Solo tú y yo somos destinos, baby Dame una señal, escápate conmigo Ya no aguanto más las ganas que tengo de ti, baby Nadie lo tiene que decir, lady Por eso, baby, ven y dame una señal Ya no puedo ocultar, me quiero sentir ya Tu cuerpo encima de mí, baby Pa' que haga lo que yo siento por ti, baby